En Santa Cruz le contamos que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen está investigando un presunto caso de negligencia médica de un niño de 8 años de edad, quien lamentablemente falleció luego de ser intervenido quirúrgicamente por una cirugía de apéndices. Lo que llama la atención en este caso es que está involucrada la enfermera Isis Yapis, quien lleva ya adelante un proceso de presunta negligencia médica por el caso del pequeño Sebastián, este niño, que le sacaron un riñón equivocado. Se complica la situación de la doctora Isis Yapis, pues en un nuevo caso de supuesta negligencia, donde perdió la vida un niño de 8 años, ella habría sido quien intervino en la cirugía. Queremos dar conocimiento a la población que la que hizo la cirugía ha sido la doctora Isis Yapis, la misma que estuvo en la cirugía del niño Sebastián. O sea, no puede ser que una persona en menos de dos meses, una médico cirujano, en menos de dos meses cometa, pues, dos negligencias médicas. Al primer niño lo dejaron mal, a este lo mataron, directamente lo mataron, es un homicidio culposo esto. La madre del pequeño pide a la justicia que la doctora sea enviada a la cárcel. Debería estar ya detenida ella, porque el segundo caso que está haciendo, ¿no?, con mi hijo ya muerto, con el otro niño igual, debería estar ya detenida esa doctora. El director, como director, no debería permitir que sigan trabajando esa mujer, debería irse a su casa a barrer, aunque sea, pero de médico, de otra profesión, no creo que le sirva a esa mujer. Inclusive hay amenazas, si vale el término decirlo así, de que no vengan y digan la real participación de cómo ha sido de aquellos médicos que se rehusaron en su momento a brindar los primeros auxilios. No tenemos, no hay licenciada en el hospital de niños y eso estamos peleando para que nos den licenciada. Ahorita estamos con puras auxiliares de enfermería en diferentes turnos y entonces tenemos que hacer el, darle el tratamiento, porque no lo podemos dejar sin tratamiento a los pacientes, tienen que recibir el tratamiento. Recordemos que la doctora Isiliapis ya está siendo investigada por la fiscalía en el caso del pequeño Sebastián, que quedó sin riñones.